En Chivas quieren revancha contra el América en Liguilla. Bienvenidos al canal Noticias del Chivas Guadalajara. Aquí en nuestro canal usted encontrará las últimas y principales noticias del club. Suscríbase al canal para saber de todo lo que sucede con el club hoy. En Chivas hay cuentas pendientes tras la dura derrota ante América. Es por eso que desean poder enfrentarse contra ellos en la Liguilla. En el Guadalajara aseguran haberle dado carpetazo al tema de la derrota contra las Águilas del América. Sin embargo, el rebaño conserva el deseo de reencontrarse con el conjunto azul crema para cobrar cuentas pendientes. Así lo hizo saber el profe Pauno, entrenador del Guadalajara que reconoció su interés por ganar el resto de los partidos de la temporada regular. Esto con el fin de llegar a Liguilla y ahí encontrarse con el cuadro de Coapa. El juego contra América se acabó, sacamos conclusiones, sabemos que no estuvimos a la altura. Pero si hacemos cinco partidos bien podremos encontrarnos con ellos de nueva cuenta en la Liguilla. Hay que recuperar la ilusión del rebaño con escudo y espada, comentó. El próximo partido de Chivas será el clásico tapatío contra Atlas. Comenta abajo tu opinión. Publicamos videos diarios con las principales noticias del club. Suscríbase al canal para saber de todo lo que sucede con el club hoy.